¡Mira, bienvenidos a Muy, muy lejano! ¡Oh, dale! ¡Oh! Aquí debe haber tamales de caviar, de atún y de champaña. ¡Nenora! ¿A qué horas vas por el pan? ¡Mafas! ¡Cómo llegar a las estrellas! Para vivir felices por siempre, Ana Madrina. Ya veo que ya no estamos en el pantano.